En el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, está con nosotros del Área de Educación de la Defensoría del Pueblo, Verónica Rodríguez. Hola Verónica, buen día, bienvenida. ¿Cómo le va? Gracias, muy bien. ¿Todo bien? Acá estamos, todo bien. ¿Todo en orden? Muy bien. Bueno, esta mañana hubo una conferencia de prensa también en la Municipalidad respecto a este tema. ¿Por qué lo toman en la agenda de la Defensoría? Mira, pasa a ser parte de una agenda que tenemos de talleres que hemos puesto en marcha este año, desde agosto más o menos, que ya están funcionando, hemos hecho un montón de colegios. Uno de los temas que está entrando es el grooming, claramente, porque bueno, ya estamos hablando de un denito penal y demás, entonces, y haciendo un relevamiento, porque hemos hecho unas encuestas de forma anónima en estos colegios, han saltado casos, ¿no? De grooming, de sexting, de todas esas variantes, digamos, de lo que son los acosos estos a través de las redes. Si, si las redes amparan el anonimato, ¿no? Exactamente. Aparan el anonimato y además de eso también es como un nuevo escenario, porque no es que hablamos de que la pedofilia siempre ha existido, el acoso a niños, niñas y adolescentes siempre ha existido, pero las redes han preparado otro terreno también, que es ese anonimato, ese hacerse pasar con perfiles falsos, ¿no? Y el engaño que se provoca a estos niños, niñas y adolescentes, este, para llegar a estas cuestiones, ¿no? Y todo lo que suben dentro de las redes, eso es como el material de estos acosadores. ¿Y qué define hoy al grooming? Porque, ¿se tiene en claro lo que es? Porque hay límites allí que, ¿dónde está el contacto anónimo con trascender algunas fronteras que transforman ese contacto? ¿En un hecho delictivo? Generalmente hay un robo de... hay dos fases, ¿no? O dos formas de decir. En fase previa es porque hay alguien que roba material de esos chicos, chicas, y eso es lo que lo pone en contacto con ese chico o esa niña, niña, adolescente, entablando ya una especie de presión contra ellos, porque tiene un material que el chico no quiere mostrar. Pero lo más común en el grooming, que es este acoso sexual, es alguien que tiene un perfil falso, generalmente 99% de los casos son perfiles falsos que se crean, inclusive hasta videos. Entonces eso va entablando una relación de confianza con ese chico hasta que logra extraerle un material. La confianza puede llevar de una sola charla hasta años de persecución a ese chico. Entonces, bueno, estamos hablando de un delito que está tipificado, que está en una ley, que es la 26904, que tiene una pena entre cuatro meses de prisión a seis años, ¿no? Cuando se pruebe un delito de esta tipo. ¿Hoy es fácilmente detectable el autor de eso, por más que se oculten en perfiles falsos? Y generalmente hasta que no aparece el caso donde el niño ya es vulnerado, generalmente yo no conozco que salte de alguien que tenga, que haga o perpetre ese tipo de acoso, así de esa forma, salta generalmente por el niño lastimado, ¿no? Un niño que ya presenta características de conductas distintas, por eso es toda la tensión que hay que tener y por eso estamos en las escuelas, tratando de hablar sobre todo de la prevención. Lo que no hablamos es que se le eliminen las redes a los chicos porque estamos en un mundo que hoy no se le puede eliminar. Bueno, pero hay un poder de control de los adultos que no debe abandonarse. Exactamente, es una de las recomendaciones que se le hacemos. Sí, la cuestión de eximirse de culpas porque, bueno, tengo para mí que es muy difícil controlar cuando mi hijo está, bueno, hay que hablar. Es un trabajo. Hay que hablar. Es un trabajo, hay que enseñarles a configurar las privacidades de las redes, hay que hablarles con ellos de que si bien uno no le puede prohibir, pero sí tener un control sobre esas redes, las privacidades, hablar con ellos. Básicamente es no desentenderse. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, ¿no? El uso de las redes y demás porque es una forma de saber en qué ámbito se están moviendo ellos también. Hay denuncias que ya han sido realizadas, admitidas, pero supongo que debe haber una vergüenza, un temor por parte de los chicos, animarse a hacer la denuncia. Exactamente. Con lo cual es de suponer que la realidad es mucho mayor que la denunciada. Es mucho mayor. La verdad es que nosotros, inclusive en los talleres de esto, no pensé que iban a saltar en esa encuesta anónima casos de grooming, ¿no? Porque es muy complejo. ¿Ha podido compilar una estadística? Estamos haciendo la hora, ya la estábamos armando, porque hemos tenido talleres con 1.200 chicos hemos ido haciendo, así que todos hemos puesto unos QR con unas preguntas anónimas donde se han vivido todas estas situaciones. ¿Han saltado casos? Sí, han saltado casos que hay, según el colegio, donde nosotros no sabemos ni quiénes son, nada, ¿no? Pero sí a ese colegio le hacemos la recomendación de reforzar todo el tema de talleres, prevención, charlas de padres y demás porque, bueno... ¿Y qué situaciones son las denunciadas? ¿Detallaron o no? No, solamente nosotros les hacemos poner sí o no. A mí me pasó, sí. Exactamente, con sexting también, el acoso en el tema de ciberbullying... ¿Y grooming es el acoso general? El acoso sexual de un mayor de edad. El grooming. El grooming. ¿Y el sexting? El sexting es entre chicos, que pueden ser cuando se roban fotos con contenidos sexuales, se empiezan a viralizar, ¿no? Toda esa cuestión... También ha habido casos de eso. Altísimos casos, mucho más que de grooming se animan a contar. Inclusive en los talleres mismos, charlando con los chicos, varios han hecho referencia a eso, nos han contado casos, han levantado la mano, se nos han acercado al costado. Por eso después nosotros con los directivos, bueno, hacemos referencia de cómo se tiene que seguir esa prevención dentro de la escuela y que se traslade a la familia, porque el chico cambia de la forma de ser, hay que prestar atención al carácter, cómo empieza a retraerse, porque un chico que está acosado por un adulto, con la mentalidad de un adulto, pero que le habla en forma coloquial, en la forma de ellos, ¿no? Es una persona que genera una confianza hasta que el chico entrega algo. Entrega generalmente, imágenes son. Y esa extorsión que se empieza a hacer, genera que haya un encuentro. Ahí es donde hay que, ¿no?, hacer ese seguimiento, ver las redes, cómo recomendarle. A los chicos, a los adolescentes, es difícil porque las redes las van a tener, se van a comunicar con extraños y es algo común. Es solamente acompañar, es decir, a quién entregás información. Ya los niños y niñas, si el padre está en disposición, no de una especie de prohibición de que no se pueda hablar con extraños, ¿no? Eso ya es un control. Estamos hablando de un grupo etario que va entre los 13 y los 16. No, más chicos. Más chicos. Estamos hablando de 8, 9 años en adelante, porque los chicos ya manejan redes de pequeños. Por ejemplo, Facebook no, creo que Twitter tampoco, pero esto sí. Recuerdo que nos costaba trabajo con nuestra hija poner el límite a los 14, largan con las redes sociales, a los 14. Ahora a las 8. Y 8 años, 7 años, 8 años ya tienen el teléfono. El celular hasta los 14, dijimos, y nos costó muchísimo, porque había compañeros, pero no, pero ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes. Pero bueno. Ahora es a los 8. A los 8 y ya forman perfiles de Instagram, o el tema de TikTok, que también está un tema ese, ¿no? De lo que... Una de las cosas que primero empezamos a charlar... Una pinita a la que no me he bañado todavía, a la del TikTok, así que no sé decirle nada al respecto. Presto atención, trato de ver, realmente me cuesta entenderla, pero evidentemente los chicos son la llegada más simple. Sí, escuchaba ayer a una periodista que decíamos, los jóvenes viven su vida en TikTok. Y con ese, ¿no? Con todo ese contenido que es permanente en vez de pasar, 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 pasar cosas y terminan no sabiendo lo que están viendo, en muchos casos, por supuesto. Creo que ese es el acompañamiento que tenemos que dar los adultos en estos temas, ¿no? Bueno, ¿hay algún tipo de actividad más allá de la preocupación y la realización de talleres? Mira, los talleres sería lo que estamos yendo, que nos llaman de los colegios, hemos tenido... La recomendación a los colegios que refuercen, ¿no? Los talleres los vivimos ofreciendo siempre que quieran, casos puntuales o lo que necesiten, siempre estamos allá con la Defensoría. Sí, yo creo que es una obligación de los establecimientos educacionales, teniendo o no teniendo casos, ¿no? Porque es una cuestión preventiva, decir, chicos, miren, vamos a advertirle, no le podemos prohibir esto, pero vamos a advertirle, puede pasar esto y esto y esto, frente a estas situaciones, que no los gane la inhibición y la vergüenza, sino más bien consulten con un compañero de confianza o con una profesora de confianza. No tener miedo con el adulto a contarlo, que brinden un espacio de confianza, porque para un niño, niña o adolescente, contar una cosa así es muy complicado, ¿no? Porque ya están pasando una fase de vergüenza, porque se dejaron engañar por un adulto y terminaron en situaciones tan complicadas como esta. Entonces recomendamos desde el colegio la prevención, con talleres, con charlas, ver las actitudes de los chicos, los chicos que son acosados de estas maneras, generalmente cambian la forma de ser, baja el rendimiento escolar, ¿no? Tiene toda una serie de problemáticas que se perciben esas también. Y después en la casa y en la familia, si bien lo que te digo, no prohibir, pero sí tener un control. No nos podemos desentender los adultos del contenido que están manejando los chicos. Tenemos que tener un cierto control de lo que se está consumiendo por ahí. Muchísimas gracias por visitarnos y poner en consideración algo que se nos ha metido como una cuestión, no digo impensada, pero como una agenda en la que es difícil manejarse, ¿no? Total. Porque tampoco debe ser sencillo para los padres ver cuando un hijo está en riesgo frente a esta situación. Bueno, un reto... Y hay una tendencia de los chicos, no sé si sigue pasando, perdón que le intercumpí. Sí, por favor. Es que hay una época de rebeldía donde los padres hacen... De los chicos que hacen exactamente lo contrario a lo que le piden los padres, ¿no? Sí, completamente. Los padres que piden blanco, van y hacen negro. Entonces, uno tiene que andar ahí viendo... Y hay que manejar toda esta situación, porque para nosotros también es una cosa totalmente nueva y una de las recomendaciones principales en cualquier taller que hacemos este tipo es hablar con los chicos de lo que es la huella digital. Lo que nosotros generamos dentro de las redes, que eso va a quedar como el registro de acá para siempre, porque de las redes no se va nada. ¿Qué es lo que nosotros subimos como contenido? Que eso nos forma ese DNI dentro de las redes. Un gusto. Gracias por visitarnos. Gracias. Muy amable. Gracias.